¡Hi Detro Lovers! Bienvenidos de nuevo. Pues sí, después de varios meses, por fin tenemos la nueva versión de Emolec 4.6. Y como viene siendo habitual en el canal, vamos a hacer un pequeño repaso de las novedades que esta nueva versión incorpora. Yendo de menos a más, empezando por los fixes o soluciones a problemas habituales y terminando por las nuevas características más punteras. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Y como viene siendo habitual en este tipo de vídeos, antes de nada un mensaje de advertencia. Como siempre, si ya tenéis una versión de Emolec que os da lo que necesitáis, la tenéis configurada y no encontráis ninguna de las novedades que trae esta nueva versión como apetecible para dar el salto y cambiar, mi consejo personal es que no cambiéis, no cambiéis en absoluto. Y en el caso de que aún así queráis dar el salto o bien porque os apetece trastear o porque encontráis alguna opción que os interesa, siempre, siempre, siempre haced una copia de seguridad. Créedme que lo agradeceréis si cuando probéis con la nueva versión encontráis problemas o simplemente no os funciona o no os da lo que necesitáis. Bueno, pues una vez hecha esta aclaración, que siempre es de obligado cumplimiento el soltarla en este tipo de vídeos, continuamos. Antes de comenzar con la mención pormenorizada de todos los cambios, comentar tres grandes cambios que tendremos en la versión 4.6 de Emolec. El primero de ellos, pues que dejamos de tener soporte para todos los procesadores de la serie S905, S905X, S905W y demás. Con lo que solo tendremos disponibles las imágenes para los dispositivos NG, es decir, de S905X2 en adelante. En el caso de que tengáis un procesador que se vea afectado por este cambio, mi consejo es que os hagáis con una versión anterior de Emolec. Muchos utilizáis las versiones de la 3.5 a la 3.9, por ejemplo, y que funcionan bastante bien en este tipo de dispositivos. La segunda de ellas, pues que el tamaño mínimo de tarjeta necesario para poder crear la aplicación EEROMS es una tarjeta de 8 GB. Así que si partís de una versión 4.5 o anterior y queréis hacer una instalación limpia de Emolec, es de obligado cumplimiento el que tengáis una tarjeta de al menos 8 GB. De todas formas, hoy día es complicado encontrar tarjetas de 16 GB, por ejemplo, o de 8 GB, ya que lo mínimo que se vende o se comercializa son 32 Y. Y ya digo que estamos hablando de lo mínimo. Y el tercer comentario es que la base del sistema actual de Emolec 4.6 es Corelec 20. Ahora sí, continuamos con el desglose de novedades de este Emolec 4.6. ¡Oops! Pues ya estamos aquí arriba. Como siempre, os iré dejando por esa parte la lista completa de cambios. E iré destacando, pues, las novedades o cambios que yo veo un poquito más importantes destacar de cada sección. El primero de los apartados será, como siempre, los fixes o soluciones a problemas que tuviese la versión anterior de Emolec. De esta sección destacaríamos tres soluciones a problemas. La primera es la solución al audio entrecortado que podríamos tener en el Core LZ Doom. En segundo lugar, pues, una solución a un problema de tipo tipográfico en la descripción del juego Heart of Darkness. Y en tercer lugar, fixes al ajustar resoluciones de pantalla. La segunda de las secciones típicas en este tipo de vídeos son las modificaciones o cambios en el sistema. Os pondré, como os he hecho anteriormente, la lista completa por aquí, pero de esa lista destacaría, pues, tres puntos. La primera de las modificaciones o cambios es el cambio del U-Boot o arranque de los Dropship RK356X para dispositivos Firefly. El segundo de los cambios es la implementación de una aplicación, InstallToInternal, para poder hacer de manera fácil la instalación de Emolec en la memoria interna de la TV Box. Y como tercera modificación, la actualización de los archivos s-systems.cfg y 99-emulec.conf. El tercero de los apartados, muy típico, es el de actualizaciones. Y en este punto, pues, como siempre, se hace una actualización completa de todos los cores y emuladores, comenzando por la actualización o cambio del núcleo de RetroArch a su versión 1.13. También tendríamos, como otros puntos a destacar, la actualización de DuckStation a su última versión operativa, o la actualización del core de Libretro Cap32. Y por último, tendríamos la parte de características más potentes o más interesantes de este Emolec 4.6. Tendríamos, en primer lugar, la posibilidad de utilizar, pues, carpetas de texturas para Flycast, así como carpetas de texturas para PlayStation en su emulador o su core DuckStation. Tendremos una carpeta específica para ello en ROMs, PSX, Textures. Y relacionado con la característica que acabamos de mencionar de DuckStation, estaría la modificación de DuckStation.sh para poder utilizar esas carpetas de texturas. Como penúltima característica y muy interesante, tendríamos la opción de guardado en la nube a través de una nueva característica que implementa RetroArch. Y, por último, un nuevo sistema con el cual podremos montar ROMs de varias fuentes de manera simultánea. Por ejemplo, de la memoria en microSD que tengamos en el interior de nuestra TV Box y, a la vez, también de una unidad USB que conectemos de manera externa. Con esto conseguiremos, pues, bastante flexibilidad. Y es una cosa que me preguntabais bastante en algunos vídeos, si era posible el poder tomar ROMs de distintas fuentes de manera simultánea. Pues poco más. Mi intención es ir probando esta versión 4.6 de Emulek y, si procede, traer un vídeo compartido, sobre todo probando las nuevas características para ver qué tal se comportan. Espero que este mini vídeo con el resumen de las nuevas características de Emulek 4.6 te haya gustado o te haya servido. Si es así, deja tu me gusta y comparte. Así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, troners!